Remodelan Clínica Issste de Guanajuato Con una inversión de 4.6 millones de pesos, el Issste modernizó sus áreas de cirugía y recuperación en la capital de Guanajuato. Durante un recorrido, Cándido Pérez Verduzco, delegado estatal del Issste, informó que se trató de una inversión que permitió remodelar los quirófanos, así como el área de recuperación, vestidores y baños. Gracias por ver el video.